Noticias 33 por la mañana. Hola, mi nombre es Cintia Moreno con las noticias de esta mañana. El gobernador Jerry Brown firmó la ley AB 146, escrito por la asambleísta Cristina García, que fomenta que la repatriación mexicana, la cual fue la deportación inconstitucional que se produjo en California en la década del 1930, de más de un millón de ciudadanos estadounidenses y residentes legales de ascendencia mexicana, sea incluida en los manuales de historia y cursos de estudio de los estudiantes. La idea para dicho proyecto surgió cuando unos estudiantes no pudieron encontrar información sobre este periodo histórico y cuando aprendieron más, les afectó personalmente. Otro proyecto que se convirtió en ley fue el SB 695, escrito por el presidente del Senado, Kevin DeLeón, que tiene por objetivo prevenir las agresiones sexuales mediante la educación de los estudiantes de la secundaria. La ley espera enseñarles sobre el consentimiento afirmativo, relaciones de parejas sanas y las duras consecuencias de la conducta sexual agresiva y violenta. DeLeón dijo que cree que, al inculcar en la mente de los jóvenes la importancia del consentimiento afirmativo, la violencia sexual infligida a las mujeres jóvenes puede ser reducido. Tres personas en Carmichael fueron arrestados después de que varios agentes de la policía descubrieron un laboratorio de droga de aceite de miel de marihuana que explotó y causó un pequeño incendio. Las tres personas sospechosas enfrentan cargos por la fabricación de drogas y maltrato infantil. Se encuentran detenidos en la cárcel del Condado de Sacramento. El clima de hoy en Sacramento tendremos altas en los 87 y bajas en los 53. En Stockton, altas en los 87 y bajas en los 53. Y en Modesto, altas en los 85 y bajas en los 56. Que tengan muy buen día. ¡Gracias!